Hola a todos, vamos a comenzar a ver unos temas acerca de la preparación de soluciones molares. Me he preguntado mucho acerca de estas unidades de expresar concentraciones de diferentes disoluciones químicas. El día de hoy vamos a enfocarnos únicamente a molaridad. Entonces necesitamos, para saber cómo preparar una solución molar, pues qué significa la molaridad. La molaridad la definimos como tal, como aquella cantidad de número de moles que se encuentran disueltos en diferentes cantidades de disolvente. Si hablamos específicamente de una solución 1 molar, la cual se representa con M mayúscula, quiere decir que contiene 1 mol por cada litro de disolución. Sin importar de la sustancia de la cual yo esté hablando. Se pueden preguntar, bueno, ¿qué es un mol? Para entender, ¿verdad? El mol es una unidad de medida, ¿sí? Internacional que hace referencia a la masa atómica. Si nosotros obtenemos el peso molecular de cualquier sustancia, llámese por ejemplo ácido clorhídrico, ¿sí? El cual tiene una masa molecular de 36.5 gramos por mol. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que una molécula de ácido clorhídrico, ¿sí? O un mol de ácido clorhídrico pesa 36.5 gramos. Dicho en otras palabras, un mol es el peso molecular expresado en gramos de la sustancia. Partiendo de esta definición y de que debemos de entender que una solución 1 molar contiene un litro, un mol, perdón, de esta sustancia por cada litro de disolución, es que nosotros podemos realizar diferentes cálculos para saber la concentración o el volumen o la cantidad que debemos de pesar de una sustancia para preparar dichas disoluciones. Vamos a hacer algunos ejemplos para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Por ejemplo, en laboratorio es muy común utilizar esta sustancia, la cual convencionalmente le denominamos que es sosa, ¿verdad? Sin embargo, el nombre químico es hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio, si nosotros obtenemos su peso molecular, nos va a dar un valor de 40 gramos por cada mol, ¿ok? El sodio pesa 23 gramos por mol, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1, lo cual en suma me da 40 gramos por mol. Entonces, si yo quiero preparar un litro de una disolución 1 molar de hidróxido de sodio, tengo que pesar un mol. ¿Y cuánto pesa un mol de sosa? 40 gramos, ¿ok? Entonces, yo tendría que pesar 40 gramos de hidróxido de sodio y disolverlo para que finalmente lo pueda aforar a un litro de disolución, ¿ok? Si yo necesito preparar una disolución, llamemos ahora de cloruro de sodio, el sodio pesa 23 gramos, ¿sí? Y el cloro, de forma general, podemos decir que pesa 35.5 gramos, ¿ok? Por cada mol, lo cual en conjunto me da un peso molecular de 58.5 gramos por mol, ¿ok? ¿Cuánto pesa un mol de cloruro de sodio? 58 gramos. ¿Cuánto es lo que yo tendría que pesar de esta disolución para preparar una solución 1 molar? Bueno, pues obviamente tengo que pesar un mol, ¿y cuánto pesa un mol? 58.5 gramos. Esta cantidad debe de estar disolta en 1 litro, ¿ok? Entonces, por definición, pues es relativamente sencillo, ¿verdad? De calcular estas concentraciones. Sin embargo, ya me dicen, prepara una solución de cloruro de sodio 0.25 molar, ¿no? Y únicamente necesito preparar, no sé, 100 mililitros, ¿sí? Entonces es cuando, pues empezamos ahí un poco a dudar, ¿verdad? Acerca de los cálculos. Existen dos formas de poder llegar al resultado, ¿ok? Aquí la pregunta sería, ¿cuántos gramos, verdad? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio yo debo de pesar para obtener una concentración 0.25 molar? Y que sean 100 mililitros. Entonces podemos seguir los caminos. Uno que es el camino de las fórmulas, ¿sí? De las ecuaciones matemáticas. Y el otro que es la forma del razonamiento, que es por reglas de 3. Entonces, si utilizamos las fórmulas, existen dos fórmulas que vamos a utilizar para poder calcular precisamente la molaridad. Una que dice M igual a N entre B, de la cual N ya sabemos que es la molaridad. N quiere decir los moles de la sustancia. Y B, que va a ser el volumen, pero el volumen expresado en litros, ¿ok? De la sustancia. Y otra fórmula también que nos dice N se obtiene de dividir los gramos entre el peso molecular. ¿Qué es N? Número de moles. G vienen siendo los gramos, ¿ok? De la sustancia. Y el peso molecular. Evidentemente la sustancia de la cual nosotros vamos a preparar una solución. Bueno, ¿qué datos son los que yo tengo de este problema hipotético, ok? ¿Conozco la molaridad? Sí conozco la molaridad que deseo preparar, ¿ok? ¿Conozco el número de moles? No, no lo tengo. ¿Conozco el volumen que voy a preparar? Claro que sí lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar número de moles, ¿verdad? Por lo tanto, los números de moles me van a quedar igual a la molaridad, ¿sí? Por el volumen, ¿ok? Ahora bien, ¿yo cómo puedo conocer precisamente esta incógnita, el número de moles? Bueno, tengo que dividir los gramos entre el peso molecular, ¿sí o no? Bueno, ¿conozco los números de moles? No, pero no hasta este momento, pero claro que puedo obtenerlos por multiplicar la molaridad que deseo, ¿sí? Que es 0.25 por el volumen que voy a preparar, que sería 0.1 litros. Entonces, esto me va a dar el número de moles, sería 0.25 por 0.1. Bueno, recuerden que el volumen tiene que ser expresado en litros, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos una calculadora, evidentemente, ¿cuántos moles son los que hay que preparar? 0.025 moles. Muy bien, entonces ahora ya conocemos el número de moles. Y evidentemente conocemos el peso molecular de la sustancia. Entonces, ¿qué me falta? Pues despejar los gramos. Por lo tanto, esta fórmula que daría, los gramos es igual a el número de moles por el peso molecular de la sustancia. En este caso particular, que ya calculamos el número de moles, que es 0.025, vamos a multiplicarlo por el peso molecular del cloruro de sodio, que es 58.5 gramos por cada mol, ¿ok? Y esto me va a dar un resultado de 1.4625 gramos de cloruro de sodio, que yo tengo que pesar y disolver 100 mililitros de disolvente, para que obtenga una concentración 0.25 molar de desplazada, ¿ok? Entonces, este es un camino por el cual podemos llegar, que es a través de estas dos fórmulas sencillas, ¿sí? Molaridad es igual al número de moles entre el volumen expresado en litros, y el número de moles, a su vez, es igual a los gramos de la sustancia entre su peso molecular, ¿ok? Bueno, la siguiente forma de poder calcular es por medio de reglas de tres, las cuales, pues, vamos a ver a continuación. Muy bien, el procedimiento por el cual les digo que es por reglas de tres que podemos llegar al mismo resultado, ¿sí? Es basándonos en el concepto de una solución 1 molar, la cual me dice que debo de tener un mol de la sustancia en un litro. En este caso específico, estamos hablando de cloruro de sodio, cuánto pesa un mol, recuerden que es el peso molecular expresado en gramos, por lo tanto es 58.5 gramos por cada litro, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que me dice el problema? 100 mililitros, ¿ok? Entonces, yo no quiero preparar un litro, sino únicamente la décima parte, ¿verdad? Entonces, vamos a mantener en primer lugar constante, ¿sí? Una de estas variables, porque en una regla de tres únicamente podemos tener este, desconocer una variable de tres, ¿ok? Y decimos, ok, para una solución 1 molar, ¿cuántos gramos tendría que pesar? Si quiero únicamente preparar 0.1 litros, ¿ok? Entonces, la regla de tres en este caso sería multiplicar 0.1, ¿ok? Por 58.5 y dividirlo entre 1, ¿sí? Lo cual nos da, obviamente, un resultado de 5.85 gramos. Lo cual es obvio, ¿por qué? Porque estamos hablando de la décima parte, ¿sí? Si yo aquí era para preparar un litro, pues para preparar la décima parte de un litro tendría que ser la décima parte de su peso, ¿ok? Entonces, esto sería 1 molar. Sin embargo, yo ya sé que no quiero preparar 1 molar, ¿verdad? Si nos desea una concentración 0.25, entonces, aquí aplicamos otra regla de tres, ¿sí? 1 molar es pesar 5.85 gramos para 100 mililitros. Para 0.25 molar, ¿cuántos gramos tendría que pesar para preparar precisamente 0.1 litro? Y entonces, ya no involucramos ahora este factor, porque este ya lo calculamos, ¿verdad? Y ahora hacemos una regla de tres, de multiplicar 0.25 molar por 5.85 gramos y dividirlo entre 1, ¿ok? Lo cual nos da un valor de 1.4625 gramos. Lo cual coincide totalmente con lo que habíamos obtenido en el cálculo anterior, ¿verdad? De las fórmulas, de las fórmulas o de las ecuaciones matemáticas que les mencioné. Entonces, estos dos son los caminos fáciles para poder llegar a obtener cuántos gramos, ¿sí? Debemos de pesar de determinada sustancia para poder calcular la concentración molar. Recomendaciones generales. Cuando son sustancias sólidas y que asumimos que tienen una pureza del 100%, porque vamos a ver más adelante, de sustancias líquidas, que obviamente tenemos que transformar esta masa a volumen, y de sustancias que no tienen una pureza cercana al 100%, y que por lo tanto debemos hacer una corrección de esa pureza, ¿sí? Pero en este caso que estamos viendo sustancias con un alto grado de pureza y que se encuentran en estado sólido, este es el camino que debemos seguir, ¿ok? Recomendaciones. Evidentemente tiene que estar bien formulada, ¿sí? La nomenclatura química del compuesto, porque si está mal, yo voy a obtener mal su peso molecular, va a estar mal el mol, evidentemente, y pues voy a obtener resultados incorrectos, ¿ok? Este es el caso de una sal, ¿sí? Si hablamos de una base, es exactamente el mismo, ¿sí? Por ejemplo, del hidróxido de sodio, podríamos hacer con el mismo procedimiento. Y vamos a ver en otro video, cómo hacer esto, ¿sí? Pero cuando tenemos, como les comentaba, una solución que no tiene una pureza alta y que se encuentra en estado líquido, ¿ok? Entonces, esta es la base para comenzar a hacer los cálculos de molaridad de diferentes sustancias. Y recuerden, únicamente debemos de conocer perfectamente la nomenclatura química para obtener el peso molecular y, consecuentemente, obtener los resultados correctos. Si tienen alguna duda de estos pequeños cálculos, pueden dejarla en la sección de comentarios y los apoyamos al respecto. Que estén muy bien, hasta luego.